Música Yo veía que los demás pescaban guionos, entonces había un problema muy grande, a mí no me gusta el conformismo de ninguna de las maneras, entonces, bueno, pues juzgando, indagando, preguntando muchas veces, sigo teniendo respuesta, evidentemente, hay un tanto de secretismo en todo este tema, y bueno, poco a poco fue sacando mis deducciones, mis formas de trabajar, mi manera de hacer los peces, y bueno, poco a poco fue logrando que pescara, no pescó el primero y el segundo, pero el cuarto ya marcó diferencias. Música Bueno, yo en esto de la pesca mosca me inicié al poco de empezar a pescar, ya mi padre pescaba mosca, y me gustaron los aparejos de mosca que llevaba, y empecé yo a iniciarme con las moscas ahogadas, luego me metí con las moscas de paisanas para la pesca layerana, muy típica de aquí de Asturias, y bueno, poco a poco, a base de desarmar moscas que compraba, revistas como la Trofeo Pesca, fui montando mis primeras moscas y viendo la gran variedad de ellas que hay, hasta descubrí este mundo que es una locura, es una locura total. Música Mira, me guardo como el solo con... Música Música Yo quise ser un emprendedor, y quería ganar mucho dinero. Al día de hoy, no he ganado un duro, pero sí estoy haciendo las mejores bollas, o de las mejores bollas de España. Música Música Nosotros nada más que la boya hace un movimiento un pelín extraño, ya sabemos que el pez está ahí, que te puedes equivocar, pero normalmente la boya es muy buena. Música 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 Música